Dios nos bendiga amigos y hermanos de Iglesia Victoria, que bueno que estemos en sintonía en esta noche para nuestro tiempo de reflexión bíblica. ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, gracias. Yo aquí con mi túnica de José. Ya te le voy a decir, me robaste la línea. Una soñadora. Exacto, qué bueno. Pues, qué goce estar acá de nuevo. Vamos a dar un chancecito, ya que los hermanos se vayan sintonizando a nuestra transmisión. Quizás podemos adelantar algunos anuncios de valor. Lo primero es, ¿qué celebramos este domingo que viene? ¡Papá! ¡Ay, los días de los padres! Vamos a hacerlo de nuevo. Con más ánimo. Con más ánimo ahora. El Día de los Padres. El Día de los Padres es una fecha de mucha importancia. Yo creo que tenemos motivo para celebrar a nuestros padres. Siempre tengo que decir que yo sé que el rol paternal ha caído corto a veces de las expectativas de las madres, de los hijos, que no siempre es el caso. Obviamente, obviamente, ninguno somos perfectos. Pienso que a nivel sociológico histórico. Pienso que a nivel sociológico histórico podemos decir que los padres hemos dejado algo que desear para nuestras familias. Pero vuelvo y digo, sin generalizar, con todas las flaquezas y las debilidades que a veces los padres han exhibido para con sus familias, estamos agradecidos porque el rol del papá es parte del plan de Dios para la familia, para la sociedad. Así que este domingo queremos celebrar la figura del papá, así que estén en sintonía, inviten a sus padres, a todo el que sea padre, sea un hijo que sea padre, un hermano que sea padre. Así que también decir que estamos anunciando la fecha del domingo 5 de julio como la fecha de reinicio de nuestros servicios presenciales. Ya estaremos dando información en los días por venir, pero estamos haciendo los preparativos, Dios mediante, ¿no? Para hacer esa reapertura, lo estamos haciendo tomando muchas consideraciones en cuenta a nivel de higienización, a nivel de coordinación, de protocolo y demás. Para que nuestra experiencia al juntarnos para la palabra del Señor sea una bendición, que no sume carga ni motivo de preocupación, sino que podamos hacerlo con gozo en el corazón. Recuerda que la bendición del Señor es la que no añade tristeza, dice el proverbio, así que vamos a orar para que así sea para ese fin de semana. Así que nos vamos encaminando hacia esa fecha. Si no hay otra cosa que decir, ¿qué tal les parece si oramos y presentamos la palabra que hemos sentido en nuestro corazón compartirles en esta noche? Cierren sus ojos ahí donde están y acompáñennos en oración. Señor, te oramos, te bendecimos. Gracias, Padre, por permitirnos apartar este espacio de hoy martes a esta hora de las siete y media para acercarnos a tu palabra, que siempre es una fuente de sabiduría para nosotros. Señor, ayúdanos a poder echar nuestras cubetas, ¿no? Señor, y que podamos sacar agua de ese manantial que es tu palabra. Señor, que sea lámpara a nuestros pies. Siémbranos una reflexión que nos lleve, Señor, a exhibirte a ti en nuestro día a día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tema tenemos hoy? Bueno, a mí me gusta este tema porque son de los temas que yo le llamo sube barra y Jesús era bien bueno en eso, en subirnos la barra. Así es. Y el Señor en esta, en esta noche quiere subirte la barra a ti y me la quiere subir a mí. Y si no la sube es porque podemos, ¿verdad que sí? Así es, absolutamente. Estamos acercándonos a un capítulo que es un capítulo muy conocido en la palabra de Dios, el capítulo 5 de Mateo. Si están allí, vayan a Mateo, capítulo 5. Pienso que la narración más conocida de este capítulo son sus primeros versículos, sobre todo los primeros 12, que conocemos como el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Un mensaje que dio el Señor en un monte donde hay unas bienaventuranzas fabulosas y que han sido muy predicadas desde los púlpitos desde que se pronunciaron. Y yo creo que predicadas, pero no muy bien ejecutadas, porque son, son retos altos, pero que el Señor espera de nosotros. Así es, así es. Y no solamente está limitado ese mensaje que dio el Señor en ese monte a esos primeros 12 versículos, sino que a partir del verso 13, donde comienza a hablar de la sal de la tierra, en el verso 14, donde comienza a hablar del creyente como la luz del mundo, y así sucesivamente todo el capítulo, su contenido, es parte de ese mensaje que me imagino no fue un mensaje, no fue una homilía de 30 minutos, ni mucho menos, fue un mensaje a lo mejor solamente extenso, pero wow, cuánto hubiese yo querido haber estado allí, haberle dado cita para escuchar esa exponencia del Señor sobre un sinnúmero de temas que él va hilando. A veces digo que me imagino que lo que los autores de la narración de los evangelios pudieron captar, ¿no? Las esencias de lo que dijo, pero me imagino que hubo mucho relleno, que como dice el evangelio de Juan, dice el apóstol Juan, todas las cosas que Jesús dijo, ¿no? y hizo, no las hemos podido recopilar, dicen las bibliotecas del mundo, no tendrían espacio, no habrían tapas para cuadernar, libros para relatar, todo lo que Jesús dijo, ¿no? e hizo. Sin embargo, aquí tenemos un capítulo bastante extenso, donde uno lo que percibe, sobre todo después de las narrativas de las bienaventuranzas, es una enseñanza de contrastos. Exacto. Donde él dice Jesús, miren, yo no he venido aquí necesariamente para alivianar lo que se ha establecido, sino que dice, por el contrario, yo he venido a encrudecer, si se quiere, ¿no? A poner las llamas más fuertes. A poner la barra aún más alta para que nosotros nos esforcemos y no vivamos bajo las directrices que ellos conocían hasta el momento, sino que el Señor les unió la barra. Por ejemplo, cuando él habla de la ira, ¿no? en el versículo 21, él dice, antes, ¿qué se les decía al pueblo? No matarán. Pero ahora él dice, no, no solamente que no matarán, porque si tú matabas, te encontrabas en una infracción horrenda ante Dios, sino que él dice, yo les sumo eso, que ni siquiera se enojen con su hermano. O sea, después habla del adulterio, dice, ¿qué se les decía antes? O sea, que no se vayan a la cama con una mujer que no le pertenezca o sin la legalidad del matrimonio. Pero ahora, ¿qué dice Jesús? Él le pone un acápice nuevo a las expectativas. Él dice, no, el que mire a una mujer que no es suya de una manera indebida, ya es culpable de pecado. O sea, ni siquiera hay que allegarse a la cama, ¿no? Con solamente mirar a una persona de manera indebida, ya uno le está faltando a Dios. Y así sigue hablando, ¿no? Temas del divorcio, temas de juramentos, y llega entonces al pasaje que quisiéramos leer con detenimiento. Que es Mateo 5, a partir de los versículos 38. Así es. Dice, a partir del verso 38, lo siguiente. Ustedes han escuchado que les fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Inclusive, una de las expresiones que antes usaba con el diente por diente, era mal por mal. O sea... Ese es el significado. Pero, si tú me haces algo, yo te voy a devolver lo que tú me has hecho, tanto bueno como mal. Así es. Entonces, fíjense bajo qué parámetros vivía una sociedad tiempos atrás. Una de venganza, una de no dejarse dar de último. No sé si recuerdan cuando uno era muchacho, que uno jugaba el topado. A nosotros. Que tú eras el último y dejaste topar your ribs. ¿No? O sea, en inglés, el famoso your ribs. Your ribs. O sea, entonces, si uno cruzaba los dedos, ya uno no podía quedarse como el último tocario. Uno estaba buscando a ver a quién uno podía darle de último. Pero un ejemplo más cercano es cuando nuestros niños estaban pequeños, que uno le daba y era un problema que no tenía fin, porque uno le daba y el otro le daba y ese topado terminaba en golpe. Y es eso, que uno no quiere de quedarse de último dado. Así es. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dice el Señor. Ahí sube la barra. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte apalento y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y ahorrocerás a tu enemigo. Porque el enunciado de ojo por ojo y diente por diente, o sea, nace en el trato relacional. Se supone que el que es tu amigo, el que es tu prójimo, con quien tú te llevas, se supone que te hace un bien y obviamente tú le vas a hacer el bien de vuelta. Ahora, el que te hace el mal, que se supone es alguien que no es tu amigo, vamos a catalogarlo de enemigo, alguien que le sea tu mal. Entonces, a esa persona se supone, dentro de ese contexto, uno le devolvía con la misma moneda con que nos trataba. Cuán diferente es Dios, ¿no? Y nosotros los creyentes, pues, estamos llamados. Llamados a hacer, exhibir un trato diferente, sobre todo con el que te trata mal. Porque, como dice aquí, escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y cuán bien nos ha ido con esa mentalidad. Ah, qué huevo, yo amo a mis amigos y aborrecerás, que es una palabra fuerte, dependiendo de cómo uno lo vea, por lo menos en la connotación en la española contemporánea. Uno lo interpreta casi como odiar, odiar, detestar, pero realmente es como cuando Jesús dice, el que no aborrezca a su padre, a su madre, lo que está diciendo, el que no ame menos. Y hay que amar menos a determinadas personas en nuestras vidas y amar más a Dios. Y a eso nos llama Dios y nadie debe de sentirse celoso. No es como cuando a veces yo le pregunto a mi esposa, el menor a la cocosa, el amor, ¿qué es lo que tú me quieres del mundo? Ella me dice, a Dios primero. Y yo obviamente digo, ok, me voy a poner igual, o sea, así que debe ser, y después de Dios es que tú amas a ti, mi amor. O sea, debemos de amar menos a los demás que a Dios. Entonces, en el plano ya no vertical, sino horizontal, debemos de amar más, ¿no? Y amar también, hacer un esfuerzo mayor de amar a nuestros enemigos. Que es la carne de este pasaje, no es amar al prójimo, porque ya el Señor nos lo ha dicho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso lo tenemos claro. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso suena muy lindo, eso suena sumamente fácil, porque personas que han pasado por situaciones difíciles, tú entiendes, un divorcio, un maltrato, una violación, esa persona puede caer en la categoría de enemigo. Así es, y lo que Jesús parece plantear, o sea, nos juega los sexos, o sea, suena sumamente descabellado. Descabellado si lo vemos en un punto, en un plano humano, porque nosotros hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Ya estamos llamados a ser, a ser diferente, a no, a no dar ojo por ojo y diente por diente. Entonces, por eso es que Jesús nos sube la barra, no podemos ser igual que el mundo. Y esto, esta situación, es de muchos años atrás, pero hoy en día estamos viviendo esto, donde pagamos ojo por ojo, diente por diente, si tú me das, yo te doy. Y eso a veces se infiltra dentro de la misma cultura cristiana y evangélica, pero estamos llamados a ser diferentes. Así es, escucharon que fue dicho, dice Jesús, amarán a su prójimo, ¿no? Pero se supone que el enemigo cae dentro del prójimo, en cierto sentido, ¿no? Porque cuando dice la regla de oro, amar a Dios con toda tu mente, tu alma, tu fuerza, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, ese concepto del prójimo no está siendo una excepción entre aquel con quien tú te llevas bien y aquel con quien no te llevas bien, sino que el prójimo envuelve a todo el mundo, todo el que está en tu entorno cae bajo el calificativo del prójimo y debe de haber una consideración por encima de nuestros deseos carnales, de nuestros deseos bajos, de hacer el hielo, de ser diferente. De nuestra propia humanidad, de nuestra propia indignación, tenemos, el Señor nos hace un llamado y yo ahorita le voy a dar un listado de cosas prácticas, porque este mensaje es muy lindo, ya, muy lindo, pero como yo lo aplico, yo te voy a dar unas cuantas, unas cuantas pautas que pueden ayudarte de manera práctica en tu poder amar al prójimo número uno, porque el Señor no lo está pidiendo, y el Señor nos llama a ser obedientes y nos dice que en la obediencia hay bendición. A mí lo que me llama mucho la atención es, ya cayendo en el versículo 44, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, y para mí la definición de amor. Y dice luego, y bendecid a los que os maldicen. Maldicen, esa parte de amar a mi enemigo me lleva a 1 Corintios 13, que yo te invito que después tú lo lees en tu casa y tú pienses, en este momento que estamos hablando de este tema, quizás van a venir personas a tu mente y yo oro que el Espíritu Santo comience a traer a tu corazón y comience a surgir estas personas que tú sientes que en un momento te han, quizás no te han robado, que quizás tú puedes decir, no, es que odiar es muy fuerte, pero si te quita el sueño, si se hace que tu corazón te palpite más, si tú le pones un hielo, tú tienes un tema pendiente que tienes que llevárselo al Señor, pero este amar es sumamente profundo, porque para mí es fácil amarte a ti, amar a mi mamá, amar a mis hijos, que si uno de ellos se puede portar mal, bueno, son mis hijos, yo lo tolero, pero me está llamando a amar a mis enemigos. Y pensando en 1 Corintios 13, que me habla de qué es el amor, que dice que el amor es paciente, que el amor no es vengativo, que el amor no busca lo suyo propio, que está pensando en lo otro, ese es el colador que nosotros tenemos que utilizar para esa persona que te ha dañado, ya sea papá, ya sea esposo, ya sea amistades de la iglesia, ya sea jefes de trabajo, quien sea, cualquier prójimo que te haya lastimado, cae dentro de este paquete. Aquí yo veo que es el versículo 44, cuatro posiciones y acciones, porque habla de amar, de hacer, de bendecir y de orar. Que quiero darte tiempo, anota eso, el Señor nos está llamando a ti y a mí a amar, nos está llamando a bendecir, nos está llamando a hacer el bien, aunque no se lo merezca, quizás tú puedes decir, no es que esa persona no se lo merece, el Señor nos está llamando a hacer el bien y el Señor nos está llamando a orar. Quizás tú puedes decir, bueno, yo puedo orar, ¿verdad? Como menos, no, el Señor nos está llamando a que nuestro amor sea algo práctico, no solamente de palabras, sino de hecho también. Así es, nunca dejo de olvidar, nunca dejo de recordar, perdón, dicho, el incidente en nuestra iglesia en República Dominicana de una vecina que nos tenía ganas, no como congregación, o sea, era una persona que cuando llegamos a ese sector y la iglesia se instaló al lado de su casa, no fue de su agrado nuestra presencia allí, a tal punto donde ella no solamente nos agredía verbalmente, sino que tiraba piedras por las ventanas que caían entre el público, tiraba peñones en los portones de adelante, llamaba a la policía, llamaba a la prensa, a veces, y nos metió en un sinnúmero de momentos difíciles, pero siempre relata cómo... Y eso, y eso que a pesar de mi mamá era una persona que iba a la casa de ella y la saludaba, que a pesar de esas tensiones que había, uno trataba de ser, porque eso sucede también, que a veces tú quieres amar a tu enemigo, pero tu enemigo se va a resistir, pero uno tiene que estar ahí a pie de cañón porque en un momento se da. Así es, y es una historia. No, y ella obviamente, o sea, nos tenía catalogados como enemigos de ella, nosotros como congregación y el liderazgo de la iglesia en ese entonces, obviamente no la veíamos a ella de igual manera, sino que la veíamos como una persona que no tenía la capacidad en el momento de refrenar sus emociones. Y sucede, diría que pasó por el país un huracán, me recuerdo el huracán George, si mal no recuerdo, en el 98. Y entonces, la casa de ella, de al lado, que tenía un techo de zinc, ¿no? De frágil, pues se le voló totalmente, sus muebles se dañaron bajo la lluvia y los vientos y demás. Y la iglesia, nuestro pastor y un equipo de líderes, capitaneó toda una acción, ¿no? Donde no solamente nosotros le expresábamos amor, saludándola cuando ella no nos saludaba, invitándola cuando quizás sabíamos la respuesta, pero no podíamos dejarnos de sembrar, porque tanto, ¿no? Uno toca la puerta, es de que las piedras de los ríos crean perforaciones, de tanto el agua caer, ¿no? Por la insistencia, ¿no? Se hace camino. Y nosotros, pues, le orábamos por ella, obviamente, y sabíamos nosotros, me recuerdo, nos parábamos en las paredes de la iglesia, quedaba a los frentes de su casa, y orábamos por esa familia, ¿no? Y por su salvación y por su conversión. Pues cuando sucede esto, que ella se ve aparatosamente mal ante el fenómeno atmosférico que cruzó por la isla, la iglesia encabezó una iniciativa, ¿no? Donde se le reparó su techo, se hicieron donaciones, y le llegó cama, creo que nevera nueva. Y bueno, la iglesia hizo una inversión, ¿no? En la vida de Ibelice, ¿no? Que ya viene yo la vida saber que ella estuviese conectada, pero los que quizás estén conectados que eran de iglesia cristiana, la conocen, saben de lo que estamos hablando. Ella, o sea, cuando vio que fue un equipo de ingenieros de la iglesia para tomar medidas, para hacer un levantamiento de qué hacía falta, ella estaba muda. O sea, ella no podía hablar. Ella se quebró, que eso es muy importante. A veces uno piensa que pagarle al otro con el mal, hacerle el hielo, es como, yo voy a hacer que aprenda su merecido, lo que rompe al otro, y no estoy hablando de romper de mala manera, pero lo que quiebra esa dureza que hay en el corazón, es el amor, y ese gesto de amor que se hizo con ella, fue lo que parió la historia que tú vas a terminar de contar. Así es, y pues la historia termina en que yo me recuerdo a un Ibelice con los ojos brillosos, muda, sin poder, a veces quería decir algo y no le salía, y nosotros no esperábamos, ni siquiera que lo diera, porque no estábamos ni siquiera haciendo lo que hicimos, para que nos dejara de tirar piedras. O sea, as far as we do, o sea, por lo que nosotros pudimos haber pensado, ella no era fácil, ¿no?, de cambiar de parecer, pero no hay nadie, no hay nadie que pueda resistir el trato del Espíritu Santo sobre su vida. Y su serie viene a ser que este Ibelice, no, semanas después de que se le rehizo la casa y demás, entró al salón de nuestra congregación, se sentó y escuchó el servicio, pasó al frente cuando se hizo el llamado de salvación, aceptó al Señor. Y hasta cuando yo me fui hace seis años, era el tipo de personas que venían a dar a obra, y tú te recuerdas las piernas, y lo que yo te decía, porque ella era muy pintoresca, es muy pintoresca, y nosotros decíamos, sí, me dice, tú eres un, un, ¿qué se llama eso?, un trofeo en la casa de Dios, tú eres un testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida, no, que se deja, deja que la luz del Evangelio llegue a las tinieblas, no, y a las cavernas de, de su, de su corazón. Y después de eso, pues, vimos y experimentamos una Ibelice distinta, porque es muy fácil decir, esta persona es mi enemiga, esa persona no va a cambiar, esa persona no va a cambiar, porque nunca pensamos que alguien pueda cambiar, pueda recapacitar. No, no hemos cambiado nosotros, que esa es la pregunta que uno debe de hacerse, porque a veces uno pasa tanto tiempo en el Evangelio, yo que tengo treinta y pico de años, a mí me gusta ir para atrás, Dios me cambió, si Dios me cambió a mí, si Dios te cambió a ti, que solo tú sabes quién eras tú, claro que el Señor puede cambiar a ese enemigo que tú sientes que está cerca de ti. Así es, entonces, uno lo que, lo que quiere es, no ver con los lentes de, este está a mi favor, y este no está a mi favor. Aún aquellos que uno pueda poner bajo la lista de esta persona, yo sé que yo no soy, como decimos de manera secular, no soy santo de su devoción, no soy persona grata para él o para ella, sobre todo con este tipo de personas, ve cómo Dios nos mueve a dar expresiones de amor, ve cómo el Señor nos mueve para bendecirles de alguna manera, ve cómo el Señor nos mueve para hacerle algún bien concreto, ve cómo el Señor nos mueve a que lo incluyamos dentro de nuestra oración, o sea, uno diría, wow, no le voy a dar a esa persona airtime de mi oración, o sea, pudiendo yo meter a otra persona, orar por otro motivo, no, toma tu tiempo, no, a orar por esos tus enemigos, si esto tenemos que decir, no, el Señor es quien nos pone en vergüenza, porque Él siempre nos exhibió, nos modeló, lo que debe de ser nuestra actitud para con nuestros enemigos, aún aquellos que estaban allí mirándoles, burlándose, o sea, crujiendo los dientes en contra de Jesús, Jesús tuvo la capacidad de aún extenderles perdón, Padre, perdónalos, porque dentro de las tinieblas de su mente y de su corazón, no saben lo que están haciendo, y los vio con ojos de misericordia, nosotros por igual, no sabemos las razones a veces por las cuales alguien asume una actitud arrebatada en contra de uno, o sea, sumamente ahincada, o sea, no se lo tomes en cuenta, busca la manera de amarle, de bendecirle, de hacerle el bien, de orar, que Dios es el que hace milagos, y puede cambiar la vida de esa persona. Así es, así es, entonces estamos llamados a qué, estamos llamados a amar, estamos llamados a bendecir, estamos llamados a hacer el bien, y estamos llamados a orar por nuestros enemigos, por los que ultrajan, y nos persiguen. Así es, para que seáis, porque cuando hacemos esas cuatro cosas, oigan, qué es lo que dice de nosotros, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si ustedes, no, a los que os aman, no, porque si amáis, perdón, si ustedes aman, a los que los aman, qué recompensa, van a tener, no hacen también lo mismo los publicados, y si ustedes saludan, a sus hermanos solamente, que están haciendo de más, no hacen también así los gentiles, sed pues vosotros, perfectos, y aquí está, miren la vara, hagan conmigo, o sea, por todo lo alto, porque, porque vuestro Padre, no, que es perfecto, que es santo, que dice, sed santo, porque yo soy santo, uno dice, wow, I got my work cut out against myself, o sea, cuesta arriba, qué difícil, casi, casi inalcanzable, pero eso tiene que ser, nuestra mitad, parecernos a Jesús, ser lo más próximo, el reflejo de quien Dios es, ser un destello, de su perfección, sean ustedes, pues, perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfectos, o sea, no sé, o sea, la veo alta la vara, pero esa es nuestra meta, no nos conformemos, tirando migajitas por aquí abajo, no, haciéndole un bien, no, ese vecino, que es medio incómodo, que es medio baño, que es difícil girarle, que es bueno, que tú no le has visto la cara, una cara de burdón, porque nosotros tenemos una, que se quede aquí, ella, ella no habla español, tenemos una vecina que es media fuertecita, y a veces es difícil, porque tú no quieres hacerme un favor, tú no quieres ayudar, pero el Señor nos llama, es hacerlo, más con esa persona, que con aquello que tú amas, de coger y, y bendecirla, y hemos sabido bendecirle, y esa mujer, nos va a pasar, y yo le digo, ¡ay! y tiene un truño amargada, pero sabes que, nuestro problema, no es el truño, o el amarre, o el pecado, que la otra persona, haya cometido, en contra tuya, nuestro llamado, es amar a esa persona, como yo he dicho antes, cuando estemos en la presencia, del Señor, Dios no me va a decir, dime mi niña preciosa, y qué fue lo que te hizo, ese esposo tan malo, o dime mi niña preciosa, qué fue lo que hizo tu papá, que te abandonó, o qué te hizo el vecino, o qué te hizo el hermano, de la iglesia, el Señor te va a preguntar a ti, y me va a preguntar a mí, qué yo hice, al respecto, pagué yo mal por mal, diente por diente, el Señor está llamándonos, y nos está pidiendo, que subamos esa barra, y si Él no la sube, es porque tú y yo, podemos hacerlo, porque es lo que dice Jesús ahí, eso es lo que hace todo el mundo, o sea, todo el mundo, y estamos llamados, o sea, juega, juega ese juego, la mayoría de la gente, juega ese juego, nosotros, tenemos que estar, abiertamente, no jugando, el juego opuesto, donde aquellos, que las demás personas, no, ni miran para allá, como el samaritano, no, que estaba allí tirado, en una carretera, dado por muertos, que todo el mundo, le pasó por al lado, a esa persona, que quizás, el judío, el sacerdote, no se quiso detener, que el cantor, no se quiso detener, pero, aquí viene, no, una persona, samaritano, no, que quizás, no tenía, un historial muy bueno, con la persona, aquí tendida, pero él no miró, a quien, sino, que él miró, a un hijo de Dios, a un prójimo, a una persona, en necesidad, y se detuvo, y, y, y cogió de su tiempo, o sea, tomó de su tiempo, y tomó de su dinero, e, e, interrumpió su, su, su agenda, no, y, y, y cuidó, este hombre, lo llevó, al cuido de otra persona, hizo acciones, concretas, de amor, de bondad, así es, él hizo, lo que dice, este, perdón, que estoy ciega, él hizo, lo que dice, este versículo 44, él, lo amó, lo bendijo, le hizo el bien, así es, qué cosas prácticas, tú nos puedes decir, mi amor, le tengo seis cosas prácticas, no es nada del otro mundo, pero, para que pongamos esto, es como la tarea, esta es la tarea, del mensaje del día de hoy, si tú tienes un papelito, vamos a anotar, y pide al Espíritu Santo, que te revele, quiénes son esas personas, entonces, una manera práctica, de una manera bíblica, es, número uno, siendo amable, dice, escuchen bien, lo que tengo que decirles, amen a su enemigo, y traten bien, a quienes os maltratan, esto está en el versículo, que hemos estado trabajando, en el día de hoy, dice, comienza siendo amable, en pequeñas acciones diarias, quizás, piense, que esto es insignificante, pero no importa, quizás, no una llamada, pues, tú le mandas, un texto, Dios te bendiga, solamente, para dejarte saber, que estaba pensando en ti, si tú quieres, mandarle una confrita, vamos a, a subirnos la barrita, de a poquito, para que no nos asustemos, verdad, entonces, dice, es probable, que al principio, recibas reacciones, reacias, quizás, como sucedió, con Ibelice, que ella, no valía, no, Ibelice, 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 yo iba a casa de ella, mi mamá, iba a casa de ella, y siempre era un hielo, y siempre era, pero uno sigue ahí, constantemente, dice, pronto te darás cuenta, que la constancia, siempre tiene su fruto, número dos, manera práctica, y bíblica, dice, respondiendo, los insultos, con bien, porque a veces, caemos en esto, y esto es un mensaje, para nosotros, los cristianos, porque, yo no espero, que una persona, que no tenga Dios, en su corazón, actúe de esta manera, y hay un gran reflejo, ahora, con este problema, de este señor, que murió, que hay gente, que han venido, en contra de los policías, ahí, ahí hay, un gran ejemplo, del ojo por ojo, y diente por diente, tú me haces daño, yo te hago daño, tú me destruyes, yo te destruyo, pero la palabra, nos dice todo lo contrario, entonces, vamos con el punto dos, respondiendo, a los insultos, con bien, dice la palabra de Dios, en Lucas 6, 28, bendigan, a los que os, maldicen, es normal, que al recibir, un insulto, uno sienta, la necesidad, de responder, con algo, mucho más silente, sin embargo, debemos de cambiar, esta actitud, y no solo decir, palabras de bien, sino también, demostrarlo, con acciones, recuerda, que tus palabras, tienen poder, y debes ser, sabio, y prudente, al momento, de abrir la boca, punto número tres, práctico, para poner en práctica, orando por ellos, que todo está aquí, en este versículo, 44, dice Lucas 6, 28, oren, por los que, los que los maltratan, dice, hay personas, que creen, que orar, por sus enemigos, implica pedirle, a Dios, que los maldiga, o los cambie, sin embargo, esto, ese rollo, al orar, debes pedirle, a Dios, que haga, su voluntad, no la mía, en la vida, de esa persona, y en la tuya, pues, solo él, sabe, lo que hay, detrás, a veces, uno, ora, y esto es algo, que yo lo he visto, y es súper penoso, donde yo he visto, cristiano, lanzar, maldiciones, contra personas, me excusan, mis hermanos, si, si puede haber, alguien que esté, en desacuerdo conmigo, eso no se hace, lo he visto, lo he escuchado, en oraciones, señor, maldiciones, es que, es que, es que como cristianos, estamos llamados, a ser diferente, cuatro, práctico, dice, perdonándolos, hay que aprender, a perdonar, dice, si alguien les da, una bofetada, uno tiene que poner, la otra mejilla, eso se encuentra, en Mateo 5, 39, no dejes que el rencor, tenga un lugar, en tu vida, en cambio, aprende a perdonar, y sigue el ejemplo, de Jesús, que fue como Modesto, estaba explicando, cuando él estaba, en la cruz, él perdonó, aquellos, que le, que se burlaban, de él, punto número 5, dando, sin esperar, a cambio, nada, no esperes, nada, que a veces, uno se decepciona, ah, si yo le hago un regalito, si yo le mando una notica, no, tú le mandas una notica, y no esperes nada, de allá para acá, deja que el Espíritu Santo, haga la obra, en esa persona, dice, Mateo 5, 43, amen a sus enemigos, hagan el bien, y présten sin esperar, a cambio, nada, nunca, nunca esperes, tener una recompensa, por tus buenas acciones, y esto lo vuelvo, y lo digo, nunca, esperes, tener una recompensa, por tus buenas acciones, esas buenas acciones, quien no la paga, es el Señor, si haces el bien, a los demás, hazlo por amor, hazlo por obediencia, ten siempre presente, que hay más satisfacción, en dar, y que recibir, y el número, el punto número, el último punto, es el seis, dice, mostrando compasión, dice Lucas 6, 36, ustedes deben de ser, compasivos, con todas las personas, así como Dios, su Padre, lo es, estamos llamados, a ser compasivos, con nuestros enemigos, interesante sería, si nosotros podemos, desde ya, si no es que ya, el Espíritu Santo, a lo largo, de esta reflexión, los ha estado inquietando ya, y le ha, le ha subido rostros, a la pantalla de su corazón, no, ha subido nombres, personas, a, a la frente, de su cabeza, personas que ustedes pueden, comenzar a visualizar, como, recipientes, de estos, de estos tipos de acciones, no necesariamente, esperando, nada, de vuelta, sino, eh, buscando, amar, como Jesús, a María, no, y, y, y ama, de hecho, no, que no, que no está, guardando rencores, que no está, eh, guardando rencillas, sino, que siempre se extiende, a, aquel, que en un momento determinado, se preste, y se deja usar, a veces, hasta por el enemigo, no, para crear, todo tipo de malestar, de discurso, de oposición, ama a esa persona, extiéndete, a esa persona, ubica a esa persona, en tu vida, la tengas cercana, o esté retirada, y busca, y busca hacer acciones, hacia esa persona, siempre, prácticas, en esa vida, de manera práctica, y el Espíritu Santo, es el que se va a encargar, de traer, y operar cambios, en esa persona, nos vamos a sorprender, no, no pongamos a nadie, bajo la categoría, de esa persona, nunca va a cambiar, no, porque siempre hay esperanza, hemos visto, todo tipo de piedras, convertirse al Señor, y volverse al Señor, y ser transformadas, o sea, no pierdas la esperanza, porque no está en ti, no está ni siquiera, lo que tú puedas decir, o hacer, sino que está en la obra del Señor, en esa vida, pero nosotros podemos, comenzar a sembrar, semillas, de esperanza, en esos corazones, así es, y yo quiero compartir algo, y quizás, me voy a ir un poquitico, más profundo, con respecto, al perdón, y no sé si es para una persona, en específico, el peligro, de uno no perdonar, y quizás, uno lee, y uno piensa, bueno, mi enemigo, el jefe, pero a veces, quizás, la falta de mamá, la falta de papá, marca nuestras vidas, y a lo que yo quiero tocar, en específico, que quizás, es salir un poco del tema, pero siento hacerlo, es que, cuando, uno no le pone, el dedo, a situaciones, con personas, muy significativas, uno comienza, a proyectar, en otras personas, y voy a dar, un poquito de ejemplo, en este sentido, y no es el caso, si yo tengo problemas, con mi mamá, vamos a decir, que mi mamá, fue una mujer, que me desatendió, que no es el caso, que estuvo fuera, en la calle, crea en mí, un sentimiento, de abandono, cualquier persona, que se me, se me parezca, un poquito a mi mamá, yo voy a reaccionar, entonces, nosotros vamos a, ¿qué va a suceder?, vamos a tener, muchos enemigos, fantasmas, igualmente, con papá, si papá fue un hombre, ausente, si papá fue un hombre, que te maltrató, nosotros proyectamos, entonces, por eso es muy importante, ponerle el dedo a la llave, por eso es que es muy importante, obedecer la palabra, ¿sabes por qué?, porque cuando el Señor, te dice, y me dice a mí, nos dice a todos nosotros, amar a nuestros enemigos, es tan precioso, ¿sabes por qué?, porque cargar, con un sentimiento, de resentimiento, y de odio, en tu corazón, ¿a quién es que le hace daño?, a tu prójimo, no, es a ti, que te estás consumiendo, el Señor, no nos sube la barra, porque Él quiere, molestarnos, mortificarnos, porque es un Dios, arbitrario, no, Él lo hace, porque Él quiere lo mejor, que tú puedas vivir, una vida con propósito, y una vida, con satisfacciones, que quizás, tú no le has estado viviendo, entonces, mi hermano, mi hermana, obedece, cuando el Señor, te dice algo, hazlo, porque la palabra lo dice, en la obediencia, hay bendición, ama, bendice, hace el bien, y ora por aquellos, que te han hecho mal, no sé cómo es que se llama, esa práctica deportiva, yo sé que en inglés, se llama hobbits, que tú vas con el palo, y lo vas bajando, y lo metes en un hoyo, y te lanzas, y te sube, y caes por encima, de una vara, es muy fácil, cogerte en pie, a una vara, de cierta altura, y quedarnos ahí, si el Señor, te sube la vara, más alto, es porque tú puedes, es porque, a lo mejor, ya otro lo ha hecho, y si otro lo ha hecho, tú lo puedes hacer, también, y quizás, pero es que otro, háblame de ese otro, aunque ese otro, sea Jesús, aunque diga, bueno, yo lo hice, o sea, yo quiero que tú seas como tú, así que, sigue practicando, o sea, sigue corriendo, o sea, y sigue saltando, hasta que tú superes, no, no, es ese nivel, no, es ese nivel, de prueba, en tu vida, el Señor, nunca nos pide algo, que nosotros, no podamos alcanzar, y yo creo que, eh, el Señor, en esta noche, nos inquieta, no, y nos pone la cara, y la reflexión, de que pensemos, cómo yo puedo, amar un poco mejor, bendecir un poco mejor, hacer el bien, no, llorar, por aquel, que no necesariamente, yo estoy, pegado, en una fotografía, en la nevera, de él o de ella, pero, pero si está, dentro del radar de Dios, como una persona, que Dios quiera alcanzar, y a lo mejor, yo soy uno, de los elementos, llamados, para no, reciprocar, con odio, y con distanciamiento, y con palabras, fuertes, como decimos a veces, no, porque si él me dice, aquí lo que más no tengo, es menudo, para devolver, o sea, él, no quiera, verme, la lengüita, suelta, porque yo la tengo bien puesta, dice la gente, no, esa no es la actitud, si nosotros, estamos en una actitud, de picar plentos, no, y de expulsar con la persona, no, y de, de tener la razón, y de, de vencer, o sea, no estamos dando un reflejo, de lo que, nos dice este último versículo, de ser perfecto, como nuestro padre, es, es perfecto, o como dice, el sermón del monte, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, hijos de Dios, y tenemos que ser, tenemos que irradiar, esa luz, y todo eso se hace, obedeciendo la palabra, así es, vamos a orar entonces, mis hermanos, vamos a, gracias a Dios, por esta noche, les recordamos, el jueves, tenemos nuestro tiempo de oración, a las siete y media, por esta misma vía, plataforma de Facebook Live, hoy el domingo, si Dios quiere, llegaremos a sus hogares, con un servicio, sumamente especial, con motivo del día, de los padres, cierra tus ojos, ahí, de los que nos regalas, para acercarnos a ti, a tu palabra, que siempre es tan rica, Señor, para nuestras vidas, ayúdanos, como siempre pedimos, a hacernos solamente, oidores de ellas, no hacedores, permítenos llevar a la práctica, Señor, permítenos ponerle rostro y nombre, a las personas, de un modo intencional, a quien vamos a abordar, en los días y semanas por venir, para expresarle, Señor, amor, bondad, Señor, atenciones, Señor, que no estamos, jugando el mismo juego del otro, Señor, sino que estamos, queriendo, Señor, hacer la paz, Señor, con el prójimo, Señor, bendícenos, llénanos de ti, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén, Dios le bendiga, amigos y hermanos, nos vemos el jueves, si Dios quiere.